En la pista, lote número 50 señores, lote número 50, ojo los cebadores, 13 machos de ceba 3.960 kilos pesaron señores y el promedio es de 305, la base es de 6.000 pesos y se empezó a las 10 y 17 de la mañana y son procedentes de cimitarra señores lote número 50, solamente miren estos buenos machos que acaban de ingresar a la pista señores ¡Excelente!